Hola amigos, ¿cómo están? Hola Cámara Hinchas, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí bien y queríamos mandar un saludo a todos los hinchas y especialmente a Cámara Hinchas que disfrutan del partido en este gran clásico y yo espero que gane la U Oh, yo espero que gane Colo Colo Bueno, el fútbol volvió por fin así que vamos a estar apoyando a todos los equipos con la camiseta que cada uno representa y lo más importante que después del partido sigamos siendo rivales pero no enemigos así que vamos por el clásico y que gane el mejor Que gane el mejor ¿Cómo están? Saludos Cámara Hinchas Gracias por invitarme Hola amigos, yo me de El Ambiente Futbolero ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en un nuevo video Un partido importantísimo El fútbol chileno se podría decir que quizás del más importante se juega el Super Clásico 287 juega nuestro equipo Ah, pero para quién es Super Clásico ya Bueno, pero juega nuestro equipo la Universidad de Chile contra Colo Colo Muy bien En un partido muy importante como ya lo dije Distinto, sin público Sí, distinto, sin público Siempre ha sido con público y con una fiesta pero lamentablemente por la pandemia no se puede Eso es Ya salieron jugadores de la cancha así que ya está listo para jugarse esto Arbitra Julio Bascuñán y esperamos que la voz salga con todo no me va a ir a ganar por fin este partido ¿O no? Sí, pues Ojalá que los jugadores puta siempre se les pide que jueguen como hinchas pero ya sabemos que hay varios que se cagan en estos partidos ¿Cachai? Y esperemos que Caputo no sea ratón hoy día y libere a los jugadores porque ya está bueno ya ¿Hasta cuándo? Ah, mira, va Carrasco del Pino Malo que va afuera Sí, que va afuera Poder seguir a tus jugadores Tienes estadística de los partidos Nosotros somos OneFootball de hace bastante tiempo la utilizamos, ¿verdad? Sí, es Y bueno, le vamos a dejar el link ¿dónde? En la descripción para que lo puedan descargar lo presionen y ya lo van a tener ahí en su celular para informarse de todos los partidos Sí, así que OneFootball ahí todo pasando está a tope, ¿o no? Sí, así es Está a tope la aplicación para que la puedan descargar Acuérdense que es gratuita para iOS para Android y ya lo saben OneFootball ¡Vamos, gente! Mira, no voy a gritar los goles pero... No, ya, pero no calladito, calladito, por favor, ya Calladito Calladito, mamá Calladito Este quiere estar aquí, calladito Mira, es lo mismo Es lo mismo Mira, a mí a mí me beneficia la verdad Ya, está comenzando el partido Está comenzando el partido Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Empezo el partido! ¡Empezo! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, la U! ¡Eh! Relatando nuestro... Amigo Amigo Es de los nuestros No es con los colinos Va a empezar Va a empezar Así que ya es de los nuestros Y lo otro que mande la cajita Que me prometió No voy a decir de qué Pero que me mande la cajita ¿No? Oye, vengan y ese polerón Está bueno Sí, bueno Nos llegó el gran regalo De nuestro amigo De Buster Gold Oh, bueno, bueno regalo Ayer está ahí con uno plomo Y hoy día está ahí con... Sí, que nos regalaron dos Así que agradecerle a ellos Por el detalle Que... Sí, está bueno Que lo sigan en Instagram ¿Cierto? Sí, en su Instagram Poster Gold Poster Gold Ahí verán todo su catálogo De polerones Para que ustedes lo tengan también Sí, te escucha Medio campo de la U Formado por Moya Como volante central Por la derecha Cornejo Por la izquierda Izquierda Aránguiz Y como enlace Walter Montillo Así se para El medio terreno Tenemos vela Queremos agradecer al padrino Por la... Por el buzo Mándoles el gol Mándoles el gol Tiene el tiempo Y el espacio de Aránguiz Pica por la izquierda Voce Ahí está En el fondo La línea del área grande Cuidado Ojo, pestaña, ceja Ojo, pestaña, ceja ¡Gol! Gol, gol, gol ¡Gol! 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 Para seguir ganándole A la 1 Superclásico ¡Gol! 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 Un enorme ¡Gol! 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 Mira mi defensa ¿Quién es el que van por el lado derecho ahí? ¿Quién es ese hueón? Gonz попыт Rosvaldo González tampoco Mira, mira, todo es fácil, todo es fácil ¡Paredes! ¡Vamos, vamos, Polo Polo! Oye, si la defensa del colo está igual ¿Por qué son tan cagones, güeyón? Ven la camiseta blanca y se cagan todos, güeyón ¡Todo! Sí, loco Tira larga, pelota que viene para que aparezca el Nicolás ¡Quería penetrar! Obstaculizando el accionar Aparecía Se viene Voce Llura Acá está Voce, Voce tocó el red de suelo ¡Pase que vio! Pero el Nico Guerra no llega Acá con Guerra se viene al Nico Encaró, se mete a la zona caliente ¡Sabe del área! ¡La jugó! ¡Está, está, está! Para que apareciera Fernández La tiene Voce, tocó de carón Nico Guerra está, le pegó abajo ¡Le pega abajo al Nico! ¡Prega vaceta, güeyón! ¿Cómo tiene fuerza? No tenemos delantera, loco De la ranguizalta, güeyón, mete la pata, hombre Pero qué, de la banca ¿Cómo aplausos es tocar para el lado? Si es para adelante, ¿sí o no? Sí, es loco Es para otro lado Pero, loco, ¿cómo el Wander le puede ganar a este equipo y nosotros no? ¿Cómo puede ser eso? Dime, ¿cómo Santiago Wander puede ganar a este equipo? Es que Wander, obviamente... Explícalo científicamente Sí, dime Dime, por favor ¿Cuál es la fórmula? Científicamente ¿Pero cuál fue la fórmula? Mira Señoras y señores, termina el primer tiempo Gana Colo Colo con el histórico Esteban Paredes A los 12 minutos Se termina el primer tiempo ¡Vamos, Colo Colo! ¡Vamos, la W, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, comenzó el segundo tiempo Así que... Seguimos con el clásico Llegó aquí Para visitarnos Mi primo, se va Acá Hola, todos Señoras y señores, comienza el segundo tiempo La W versus Colo Colo 45 minutos Ya comienza este segundo tiempo ¡Vamos con todo! ¡Colo Colo! Vamos, que sea mejor este segundo tiempo, loco, vamos ¡Ojo! ¡Viene la W! 45, casi 46 minutos Y ataca la W ¡Viene la chica! ¡Carga la W! ¡Apercia Montillo! ¡Revey! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡Gol, Gool, Gool! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! Es que no, no, no ¡Gol! ¡Mierda! ¡Pégale de afuera! ¡Pégale de afuera! ¡Pégale de afuera! ¡Pégale de afuera! ¡Vamos, loco! ¡Gol! 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 No puede ser, como la defensa está tan mal parada, no puede, no puede ser, primer tiro de esquina, no sé, vamos loco, es que no me lo creo, no me lo creo, encima quiero parar, no, 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 no. Bien, Locust, el recién ingresado, va, Mierda, weón. ¿Quién salió? ¿Ucu -, salió Cornejo y salió tierra. ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Déjala pasar! Déjala pasar Déjala pasar No, 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 no No, 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 no Carga el equipo de la U El pase que vive para la Rivey va a matar Está, va a matar, está, está El partido No, pecho frío Pecho frío Se cagan enteros Cuando ven una camiseta blanca por delante Hijo No la vas a tener más La Rivey en el partido No la vas a tener más La Rivey en el partido El mano a mano con Brian Cortés Estuvo rutil ante el portero La Rivey quedó mano a mano Era larga Pueda pasárselo, ¿no? Pueda pasárselo Yo me lo hubiese pasado ¿Ah? Yo me lo hubiese pasado al lado derecho Dale, dale, dale ¡Yo lo tenía fuera! Tienes que parar el partido Tienes que parar el partido Fue a trabar, se barrió Y terminó a calambrado Es en el muslo de su mierda Loco, si lo acabamos No le pudimos ¿Cachai? Lo tenís, tenís que hacer Tenís que hacerse, los bobón No, yo no vuelvo a poner a larga ahí Yo no lo vuelvo a poner Sí, ya con estas cosas Aquí se ven Eso no se perdona No, aquí se ven los jugadores Poné estos partidos ¿Cachai? Arrangu ¿Lo habéis visto el Arrangu? No Desaparecido Otro de calor Pero No importa nada No tiene la hinchada ¿Quién tiene el león? ¡Bájelo, bájelo! ¡Bájelo, bájelo! ¡Franc Schultz te está esperando! ¿Voy no quieren jugar estos hueones? ¡Mira! ¿Está jugando para atrás? ¡Hay que ir para adelante! ¡Ah, bueno! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Señoras, sí señores! ¡Partido terminado! ¡Termina! ¡El partido! ¡Empate 1-1! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buen partido! ¡Bien jugado! ¡Y bueno! ¿Qué decir chicos y chicas? ¡Bueno! ¡Esto ha sido el partido! ¡Bueno! Tuvimos que grabar desde la casa Para la más próxima estaremos ya con Todos juntos en cámara hincha Así que les damos un saludo a todos los hinchas de Colo-Colo ¡Saludos! Saludos a todos Al Benja, al Cristobal y al tío Mario Sí Y tú le vas a mandar saludos a quién A todos los hinchas de la... De la U De la U Ya Y todos los hinchas de Colo-Colo Así que nos despedimos acá Chao Me despido Chao Yo me despido aquí de mis amigos de cámara hincha Saludos a ustedes Gracias Omar Gracias Benrec Gracias Chris Muchas gracias por haberme invitado Acá tenemos el súper clásico chileno Muy divertido, muy entretenido La verdad por las paredes todos Que hueá más mala hueá La Chilean Femenlip Cerremos este video Oye Yo creo que lo que hay que hacer es una transfusión de sangre ¡Transfusado de sangriña! ¡Quita U! Dio una asistencia ¡Qué horrendo hueá! Bueno gente, terminó este partido más fome que no sé qué Nada que hacer Nada que hacer Nada que contar ¿Qué te pasa? Lo único que sé es que La Rivail tuvo el 2-1 Y que no tiene que jugar más en la U Porque si uno hubiese sido porque se perdió ese gol Ahora las cosas serían distintas Pero bueno, nada más que decir Unos empates ahí Tercer empate consecutivo en la U Así que estamos muy mal Pero bueno, nada más que decir Si les gustó este video No olviden dejar su like Comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal si no lo están Síguenos en todas nuestras redes sociales Y nos estaremos viendo en un próximo video Así que nos vemos, chau 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 Carlos No digo 45, casi 46 minutos Pégale de afuera Pégale de afuera Pégale de afuera ¡Vamos, loco!